Por lo que estamos pidiendo, eso es un gran para nuestros hijos. Por todos los hechos que se han hecho ya virales, ya todas las mamás estamos enteradas de que se han estado generando a nuestros hijos. Han entrado armas a la escuela, han estado manuqueando a las niñas. Y lo que queremos es que esto ya pare, o sea que nos den una solución para que esto pare y nuestros hijos tengan seguridad y se sientan que vienen a la escuela a ser protegidos. Y solamente eso, lo que queremos es que alguien nos escuche para que nos dé una solución. Ya que el director está enterado del caso, pero nos da que se tiene que seguir un protocolo de tres meses. Y nosotros ya no queremos más que nuestros hijos sigan sufriendo la violencia que se está viviendo aquí dentro. Ahora hasta las mamás ya estamos siendo agredidas y pues no se valen. Solo lo que queremos es que nos escuchen y que nos den una solución. Es un llamado para las autoridades de la SED, la situación que se está viviendo aquí en la primaria de San José Agua Azul. Hechos de violencia dentro de la escuela. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!